El poema más lindo del mundo A los 19 años, escribí el poema más lindo del mundo. Yo era muy joven, no tenía cómo darme cuenta. Ni siquiera recuerdo cómo lo escribí. Si en Lima hubiera tempestades, una tempestad hubiera dictado sus palabras. Si no hubiera, una lluvia silenciosa hubiera borrado cada uno de sus versos. Pero en Lima, la meteorología no ayuda. Tendré que conformarme con una tarde doméstica y un clima que no sabe distinguir otoños de veranos. A que recuerdo muy bien esa la chica. Se lo regalé una noche y ella, sin decir nada, no volvió en su bolsa. Si lo he leído alguna vez, jamás lo supe. Hasta llegó a no importarme su desdén. Total, me dije, por ella escribí el poema más lindo del mundo. Así dicen los más jóvenes, los que han conquistado a sus novias leyendo ese poema. A mí también me gusta. A veces, por las noches, se lo llevo a mi mujer. A ella me sorprende que no lo sepa de memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!